Estas y otras noticias, véalas hoy en nuestra emisión central a la una de la tarde. Emiratos Árabes Unidos es un país que últimamente ha hecho presencia con entrega de ayudas humanitarias y ayudas convencionales para atender la emergencia sanitaria que se vive en el país. Algunos consideran que nada es gratis y que siempre hay un interés. Para muchos es cultivar seguramente la entrega de parte del páramo de Santurban. Para otros simplemente es una ayuda humanitaria canalizada a través de la Embajada de Colombia en los Emiratos Árabes. ¿A quién beneficiará la ayuda que ahora anuncia el gobierno de Emiratos Árabes Unidos? Vienen siete camiones con elementos, los cuales se distribuirán. Estas son las donaciones que hoy se distribuirán en los centros penitenciarios del país. Ayudas que Emiratos Árabes Unidos entrega al gobierno de Colombia para fortalecer la protección del sistema de salud en las cárceles del territorio nacional. Esta ayuda de casi un millón setecientos mil tapabocas, miles de termómetros y otros insumos que utiliza el personal asistencial va a ser clave para que la población vulnerable de los centros de recogición también sientan el acompañamiento en la prevención de esta enfermedad. Nosotros hemos ido de establecimiento en establecimiento. Acompañamiento que el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, sigue priorizando. Recorremos cada establecimiento y desde luego todos estos elementos de bioseguridad es lo que ellos más necesitan. ¿Por qué? Porque así es una forma de evitar que haya un contagio masivo. Antes lo hacían. Las personas privadas de la libertad podrán reunirse nuevamente con sus familias en dichos centros, encuentros que el COVID-19 impidió. Son buenas noticias. Hoy podemos hablar también de que tenemos el virus controlado gracias a esas buenas prácticas que hemos tomado y que ha permitido que hoy abramos las puertas a estas personas que quieren visitar a sus personas privadas de la libertad a través de tipo entrevista. 2.5 millones de dólares en elementos de bioseguridad que permitirá a los reclusos y a los servidores penitenciarios evitar la propagación del coronavirus. Agradezco esta generosa donación que nos permitirá brindar mayores garantías de seguridad sanitaria en los 132 establecimientos de reclusión de la orden nacional. El gobierno de Emiratos Árabes continuará llevando ayudas humanitarias por todo el territorio colombiano con el fin de mitigar los efectos del COVID-19. Desde Bogotá, informa Liz Castrellón.